Esa es la que se hace para allá y para acá ¿Para qué va a dejar solo a su grupo? Doña Beti ¿Dónde? Es el grupo que va a venir aquí Va a venir nada más Y ¿Cúmes? Ah, no, ¿Cúmes? Ah, es la mala Cuidado Solo la mera dejaron con nosotros la que nos quiere mucho Doña Beti ¿Así ama, Beti? Va Va Hombre, a ver si era así El pelón no es muy querido acá Pero está bueno A la fuerza lo metemos Sí, bien El pelón está conmigo Choca aquí para afuera ¿Usted choca? Choca con lupo, ¿está? ¿Vas a hablar? Los que no vienen, iban a hablar también Medio cámara Choca hasta las escuelas, trae las kilómetros que no me miren a mí Ah, choca afuera Es cierto Entonces, burro, ¿cuánto más querés? Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 El que entra en aquella ahí a la casa Si, allá son más No, aquí son más Queremos 10 A tuve A tuve no, porque él es el que grabó A tu madre que si estás en la nariz Solo porque vas ahí no te matan Lo cambiamos por culo Lo cambiamos por culo ¿Como es lo que me parece? A tuve se van a hablar y lo mandamos para allá Aún le parecen obligaciones Te vas a encontrar No, así es ella No, aquí es que es Aquí Nosotros lo mandamos O sea que estar con el cogiendo No, el último está hoy porque está haciendo todasoping Cincois, pero en un rato va a salir Aviso ¿Quién le cae de mejor culmos o tú? Voy los dos igual los dos meten cizaña los dos meten cizaña no pero lo que tiene que comer es que muchos le meten robes pero ahí va bien ahí va bien ahí va bien doña Betis obviamente va a trabajar obviamente con el grupo que voy a estar trabajando mete a pelón cuando la maltrata entonces sea coherente pero pelón anda en el carro porque de ahí usted se enoja y hasta con uno remanda y viene el punto mira pelón es muy loco pelón cuando anda chileado a él le vale madres todo entonces viene mire le va a meter un mal golpe y usted también lo va matando ya va y está diciendo entonces le digo en él le digo en la cara le pago una hamburguesa le arranco todas las a esos chuchos que ibran me da rabia y mira la gente no va a decir que uno esta metiendo en cizaña yo solo estoy diciendo las cosas que es que he grabado doña Betis porque metía pelones los motivos por cuales no quiero que pelón este en el grupo mío mira pues es que pelón se eche a su chucha y cuando regresa regresa a rematar mira pues yo quiero que hagas esto vos pelón no te lo pido así solo simplemente ya que es tu rutina te echaron tu par de chelas y llegas a llegar con Will a ver que dice Will ahí esta en otros grupos en otros y ahorita les van a dejar bien claro eso el que no haga caso ni nada de eso pues obviamente su semana votan que vengan o no vengan y si no quieren venir pues obviamente se buscan mas personas porque o sea nadie es indispensable muchas entonces soy advertido pa si esta la amorete ahí viene rumbiendo si asi que no anden a vergas todo no y esta esposa no son mentiras no no cuando estas tomando llaves las ilegales ya no andan tomando en el carro por favor se me van a caer hombre y mala onda que me he hecho esta pala mira que yo cuando ustedes andan tomando y ando manejando y digo ya pucha con llaves se iba a sentar doscientas palas mira con don Funes nada mas se cae fue culpa de ella me dice a lo que pasa es que ella venia tomando y dijo me voy a tirar de aca no pelean con el marido y me quito aquí la boca Buñalupe uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diez con Buñalupe ahí esta y Chupacá yo tengo ocho yo también le voy a dar no hay problema no hay problema 7, 8, 9, 10 también casi 10 uno, dos, tres, diez, diez uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve tenemos y Chupacabra Chupacabra yo no voy a andar bromeando con usted eso ya me cago de experiencia y obviamente si viene pelón pongamos ahí estamos reunidos siempre nos vamos a reunir en la mañana pero él empieza encima de algo no le crea porque yo no estoy diciendo nada en ningún momento y usted y usted lo escucha hablar y usted que le hace calor le mete la cabeza suya así es como surge nuestro lema y doña Betty que no se que no se cuente y yo no le he dicho absolutamente nada pero no quiero yo me pego con Marco si Marco a veces agarra unas palabras bien fuertes me las pira entonces va a ser para tu trompa tuya entonces le van a decir a Marco que te vuelve ver que te remite la madre le digo yo eso es lo que yo le digo al pelón el pelón no se puede tomar una chela porque anda así tirando patadas patadas mira darte cuenta un día nos llegó a insultar no se quien fue el principal que nos llegó a insultar así nunca estaba moviendo los palitos de almendro a chupacabra y obviamente el pelón es más grande que chupacabra chupacabra todo así y él no insulta no habla nada hasta conmigo le agarró y dice que yo hice ese video por la violencia si este wey a cada rato andaba tirando hasta que lo mande a la chingada pero porque chupacabra te estaba diciendo que no me dejara así para que ande desloqueando de una vez lo amarramos te despido va entonces como quedaríamos dos wilders así se la queyling cogió prácticamente pues esta donde fue para allá el lupo no sabe de aquí o ya solo santo va a haber santa lupe santo santo viejito santo viejito santo viejito santo viejito no se llevan ahhh es cierto no se llevan creo ya eso es cierto ellos tienen una tibia yo no yo no yo no esta enojada ya se se ha enojado vi el enjambre y habla encima de la casa osea que le dan no le gusta que usted sea ahí yo no creo no creo doña lupe que por eso esta enojada no no doña kelly y andan comiendo al mandado no no creo pues si porque a veces ustedes hacen cosas detrás de camara que uno no sabe de noche no yo no se porque solo me vine para acá y vi que ella se molesto bastante por eso yo de una vez no la quieren en ese grupo podemos dejarle doña lupe que hable con quien quisiera trabajar ääääää no mientras sea ella se espita hhh no 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 lupe le vamos a la palabra a usted con quien quisiera estar finca la bananera qué grupo pei osea ¿que grupo le gusta más estar? a pei qué grupo que ese grupo usted diga sin miedo sin miedo en éxito ustedes me gustan este grupo Me gusta en el otro grupo, usted diga. Todas estas tuyas, de usted. Sí, porque no muy... No, pues yo le voy a ser sincero. A mí me gusta hablar claro y pelado. Yo me siento más contenta hasta con Wilder. Con Wilder. Con Wilder. Me sentía contenta. Pero ahorita, de que la audile se pasó para allá... Ahí está, ve. Ahí estamos. Soy sincera, porque a mí me gusta hablar claro. Y ahora hable, porque tanta tibia conmigo. Pero, pues... ¿Le quitó algo la audile? Sí, yo siento que no le he quitado nada. No, no, no. Esos desde el día que está... Déjenme hablar. Ya se pasó por acá. Déjenme hablar. Yo soy una, y a mí me gusta hablar claro y pelado. Lo que a mí me calla mal es... Y si a mí de las de aquí, como digo yo, si de aquí... La Nora, la Morelia, la Cinde... La Cinde también va a la lista. ¿Ah, la Cinde? La Cinde va a la lista. Vaya, venga, pues. Que para que yo soy una... A mí no me gusta y soy... A mí me pelan las de aquí y todo. A la hora de que la china tiene un problema, o le hacen problemas ahí, todos las empujan a ella para que le peguen a la patoja. Eso es lo que a mí me calla mal. ¿Y de eso es problema a la audile? ¿Y se va a salir de ese grupo de Wilder? ¿Y la china siempre va a trabajar en el grupo de Wilder? ¿Le va a poner la alberga a la audile? No, mire, pues. Es que ese día yo me sentí molesta porque yo vi el video. El tuba se empujó a la china para que... Yo para que hablara frente a frente y se esconde. Para que la otra mujer le peguen. La doña hablando y la china... Yo le dije a la china, anda a hablar con ella frente a frente. Para que la gente se esconde. Pero yo que tengo que ver en eso. No, lo que tiene la china que últimamente... No, mira, pues lo que sí tiene la china que últimamente... La semana pasada que grabó la china, se apareció en unos tres, cuatro videos de hecho. La china últimamente se va para las tiendas, se va a esconder. Le digo, china venga, que no se va. Yo le dije, yo le dije ese día. Tal vez, doña Lupe le ha dicho que ya no se meta, que ya no esté mucho aquí. ¿Vieron? Dije, poña Lupe. Tal vez, la china ya ni siquiera habla. No sé qué día yo la llamé, el día que estábamos hablando con la Kaylee. China venga, le dije yo así. Solo hizo así, dio la vuelta y se fue a la tienda. Entonces, no, estamos perdiendo, vamos a la tienda. No, doña Lupe, ya lo agarra conmigo. Esperate, espérate. No sé por qué. Lo que pasa es, yo le digo a la china, otra cosa es, el sábado me enoje también, y yo soy clara, a mí me pela la verga. Yo no tengo pelas en la lengua muchas, yo cuando digo una mierda, lo digo. El sábado salieron tales horas. ¿Qué hizo ella? Ir a San Paso en el cuarto con la Cintia. ¿Qué es lo que yo le dije a ella? Que no quiero que ande conjuntas. ¿Por qué? Porque ya después, ay, la Juliana, lo que... Yo voy a aclarar esto, yo no voy a andar solapando sus becas de esas que se vayan a la tienda, porque doña Betty, vos te fuiste, no sé qué mandado, y yo me quedé haciendo lo que me quedé haciendo, y desde el almuerzo ya no había esas mujeres, vinieron ya cuando habíamos terminado de grabar todo, absolutamente todo. Vino doña Betty, la Cindy y la China. Toda la Cindy la vayó. Por la China le fui yo a la Cindy. ¿Y usted por qué se fue? Nosotros fuimos a comprar ropa con esta. Pero estamos grabando, estamos grabando a Marcos. No, eso es mi abuelo detrás, que por eso yo la tenía que ir. Hablarle a ver. Y a la Cindy y a la China, yo le iba a decir a la Cintia que ya no las quería ver en el baño, ¿sabes por qué? Cómo se ponen azúcar adentro del baño y se ponen a suciarme el baño, y después a mí solita me dejan limpiando el baño. A mí la única que limpió un día fue ella y la Nora, la Orilia y la Nora. Y ahí se pusieron a socar las dos bolas de Cindy. Ahí está el video, el video está. ¿Va a ver un moralla? Eso es lo que me dice. ¿Saca de onda? O sea, podemos comprar. Yo le dije la moralla, cuando miren, han sido haciendo mal las bajas. ¿Qué se llama? Doña Lupe se rompe las bajas. Doña Lupe, es que mire, le voy a decir esto, usted no hace eso, la China así, a mí eso me emputa, porque nosotros andamos, bueno, yo más, porque hasta a mí me tocó que meter, el Choca y el Cume estuvieron ahí, una discusión muy fuerte. Puchica, cuando me di cuenta, ya habíamos ido a grabar unos videos allá, regresé, no las vi, yo pensé que el Wilder se las vi a llevar, cuando mire, ya habíamos terminado grabar todo eso allá, y no sé qué trato hicimos, ahí venían las tres. ¿Qué trato estábamos esperando ahí? Ahí en los palitos. Mentira, vamos a estar en la tienda. Mentira, porque nosotros, cuando venimos de allá, nosotros la tiramos, No, 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 ahí estábamos, nosotros la tiramos, los tres videos que hubo ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿A usted le va a gustar que su hija se está bastante cagando a la chica? La chica me debe, me dijo, no le dé fiat porque la chica no paga, le dije yo a un Yauicha, porque me debe un dos, dos juzgados que le dijo, yo la pago a ella, Ella me dijo a mi ayer, la china no debía hacer nada. ¿Cómo va a estar con la china? ¿Cómo es que está hablando con la china? Doña Betty, eso no importa. Lo que importa es que ustedes lo hagamos. Así yo les voy a dejar en claro esto. Puede ser usted, 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 la Morelia, vos, vos, cualquiera de todos. Se van a comprar y yo me tengo que mover porque obviamente no he sacado los videos. Yo dejo a quien sea y a la hora que se vayan, si es a mediodía, pues prácticamente solo día a trabajar. Y ahí para...